La Asociación de Comerciantes ECUA y la Delegación Municipal de Comercio han presentado la campaña de Navidad que se pondrá en marcha este año entre los establecimientos asociados y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera a través de su Delegación Municipal de Comercio. El responsable de Comercio, José María Méndez, ha destacado la intención del Ayuntamiento de seguir colaborando con las pequeñas empresas y comercios de Utrera. El Ayuntamiento desde esta delegación agradece el tema de la participación que tiene siempre la asociación con este Ayuntamiento y el Ayuntamiento desde la delegación con el tema de esta asociación y del tema de las subvenciones y demás de los planes estratégicos que se le entregan. La vicepresidenta de ECUA explicó que este año se han esforzado por realizar una campaña más importante que las que se han realizado en otras ocasiones con importantes novedades más allá de disponer, como es habitual, de bolsas y elementos promocionales relativos al comercio local. Este año nos hemos volcado en, por supuesto, adornar nuestras tiendas, nuestras calles, aquí veis la alfombra que van a estar en todas nuestras tiendas, en la balconera, que vamos a lanzar 800 balconeras a la calle para que todo esté adornado de Navidad. Esperamos que el alumbrado se encienda prontito porque eso hace que haya más ambiente navideño. El concurso de escaparates, que ya el pasado año organizó esta asociación, presenta algunas novedades de cara a esta próxima Navidad, ya que quiere abrirse a la participación de los ciudadanos y que estos puedan votar por los escaparates que más les gusten. Este año hemos tenido una iniciativa nueva que es, este es el cartel, que es que se suban las fotos a Instagram para que también no solo votemos nosotros, sino también la gente que va a visitar los escaparates participe subiendo una foto con el acta de ECUA, ya lo veréis porque los carteles van a estar por todos lados, y van a entrar en un sorteo de cinco tarjetas de regalo de 50 euros. Por otro lado, una de las novedades destacadas es una tarjeta que se entregará a los clientes y que conllevará una serie de distintos descuentos y ventajas, según haya establecido cada comercio participante. Esta tarjetita vosotros la vais a utilizar presentándolo en los negocios de nuestra asociación, os van a hacer una serie de descuentos, depende del negocio, pues tendrá algún tipo de promoción u otro, ¿vale? Pero además, con esta tarjetita, aquí van los dos números de lotería que juega la asociación y si alguno de los dos premios sale con el primer premio, ojalá, pues entonces esta tarjetita se convertiría en 1.500 euros de regalo en nuestras tiendas también. Es una tarjeta que además de entregarse en los comercios, pues todos ellos tienen un descuento diferente. A lo mejor hay algún comercio que le aplica un descuento del 5%, otros aplican el 10%, otros envuelven de regalo gratis, otros tienen otras mejoras, entonces yo creo que es algo muy novedoso y que la verdad puede venirnos bien para la rotación comercial. Por su parte, el presidente de ECOA ha presentado otra importante novedad, con la creación de una aplicación para móviles en la que estarán representados los establecimientos y cada uno de ellos expondrá sus líneas de comercio. Esta aplicación estrena su primera fase en la que se ha invertido una parte importante de los ingresos y la subvención que recibe dicha asociación, pero que es una apuesta más por la modernización de nuestros establecimientos. El motivo de la creación de dicha aplicación no es otro que, como dijo el presidente de ECOA, no poder evitarse que se hagan compras a través de Internet. No podemos pedir que la gente deje de comprar a Internet porque contra eso no podemos ir, pero sí pedimos que la primera opción siempre sea Utrera, que se busque primero en Utrera y que intentemos dejarlo en Utrera, lo que podamos. Entonces, para ello, pues lo que vamos a hacer es una aplicación donde cada negocio va a exponer sus líneas de comercio y el ciudadano de a pie va a estar en contacto con él mediante WhatsApp. Directamente, oye, no vamos a subir productos porque creemos que no queremos que se pierda el trato cercano del comercio y el vendedor con el ciudadano, pero sí vamos a modernizarlo a través de las plataformas de WhatsApp y de que se pueda contactar con un comercio a cualquier hora. Entonces, para nosotros la verdad que esta primera fase ha supuesto una inversión bastante alta y llevamos preparándola bastante tiempo. Es verdad que no está completamente terminada como queremos porque tendremos que ir dotando el proyecto de varias fases, pero la intención es que podamos premiar también la fidelidad de los clientes desde la aplicación, que podamos acceder a rutas de moda y rutas de deporte, rutas de electrodomésticos, rutas de decoración, donde nos puedan enseñar a todas las tiendas de Eutrera y a través de seguir la ruta podamos verlas todas. Entonces, es un tema bastante novedoso y que creemos que puede aportar la parte de modernización que necesita el comercio sin aplicar un extra a lo que es el trabajo diario de los comerciantes. La aplicación estará disponible a partir del día 1 de diciembre y podrá descargarse tanto para el sistema Android como IOS. La asociación continuará trabajando en más fases de la misma que tendrá cada vez más servicios como rutas por sectores. Por su parte, el alcalde de Eutrera recordó la importancia del comercio como uno de los sectores claves en la ciudad. Por supuesto que desde el Ayuntamiento de Eutrera estamos obligados y lo hacemos con muchísima satisfacción el colaborar con todo lo que es el comercio local para seguir poniendo en valor lo que es nuestra ciudad. O sea, Eutrera no sería lo mismo sin lo que es el centro y el centro no sería lo mismo sin lo que son todos los comerciantes, todos los que estáis batallando los 365 días del año. Francisco Jiménez aprovechó para hablar del alumbrado de Navidad, anunciando que en esa misma mañana del martes se había reunido con la empresa que este año ha resultado adjudicataria del contrato de iluminación navideña, esperándose que se pueda cumplir la tradición del Puente de la Inmaculada para su inauguración. Cierta tradición normalmente, pues todo hemos tenido en mente para lo que es el Puente de la Inmaculada de la Constitución que tengamos el alumbrado en marcha. Esta misma mañana yo he recibido a la empresa, este año es una empresa nueva la que ha conseguido el concurso y el contrato de lo que es el alumbrado y yo estoy seguro que va a ser de la máxima satisfacción de todos los ciudadanos para que se sientan a gusto y orgullosos de su ciudad. Y como decía el presidente, pues evidentemente que antes de buscar en otras poblaciones y en otros locales comerciales, pues que se lleguen a los comercios locales. Comercios locales que hay que poner en valor. El euro que se gasta en Utrera redunda en puestos de trabajo y en riqueza aquí. Por último, el alcalde también dio la enhorabuena a EQUA. Mi enhorabuena a vosotros que sois los profesionales con la colaboración del ayuntamiento para que hagamos la Navidad del 2024 la mejor campaña de Navidad.